Estimados estudiantes, quien los saluda es el Magister Luis Jorge García de la Cruz. En esta oportunidad voy a tener a mi cargo la tutoría del curso de Contabilidad Financiera 1 y lo voy a acompañar en el desarrollo de todo esto de este mes para que ustedes puedan desarrollar de la mejor manera las tareas no solamente en cuanto a las asignaturas que se les van a comentar, sino también a las evaluaciones y en las tareas de retroalimentación. Lo demás es el curso de Contabilidad Financiera 1. Es un curso muy dinámico, muy práctico, en el cual ustedes van a tener la oportunidad de no solamente realizar registros o reconocimientos contables, sino también van a tener la oportunidad de ver los libros de contabilidad, las diferencias que existen entre ellos, la forma como se registran y la hoja de trabajo hasta los estados financieros básicos. De tal manera que ustedes pueden tener una visión globalizada de lo que es el proceso contable, de tal manera que puedan ustedes desarrollar su carrera con mayor éxito. Por lo demás, les doy la bienvenida al curso y no duden en hacer las consultas que crean pertinentes para poderlos apoyar en el mejor desarrollo de este curso. Por lo demás, éxitos y muchas gracias.